Bienvenidos a la información, las noticias del Bronx hablan de los macabros hallazgos, pero ahora comienzan a surgir las historias de los habitantes de la zona que tras el desalojo se quedaron paradójicamente en la calle. Edgar Molina continúa en el centro de la capital y nos habla de una de ellas. Edgar, adelante. Claudia, mire nuevamente la salud desde las calles del Bronx porque nos encontramos una historia muy particular. Se trata del señor Raúl, quien tenía un puesto de comida, señor Raúl, y el día sábado usted se quedó sin trabajo desde que empezó el operativo. ¿Usted qué está haciendo en este momento? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está durmiendo? ¿Qué está comiendo? No, no tengo comida, estoy pagando una habitación en San Bernardo con primera, pero no tengo plata para pagar ahorriendo, no tengo nada. ¿Qué llamado le hace entonces al gobierno? Pues que se ponga la mano en el corazón y cada profesor, cada familia es un profesor diferente que viene a ver qué hacen con nosotros porque yo voy a mandar esto a los medios de comunicación internacional.